El huracán Rosa alcanzó hoy la categoría 2 de la escala Zafir Simpson, y continúa provocando lluvias en varios estados del occidente de México, informó hoy el Servicio Meteorológico Nacional . Rosa se intensificó a huracán de categoría 2 de la escala Zafir Simpson, al suroeste de la península de Baja California. Su circulación reforzará el potencial de lluvias en los estados de la península de Baja California y el occidente del país, indicó el meteorológico en su reporte más reciente, A las 10.00 hora local, 15.00 GMT, Rosa se localizaba en Aguas del Pacífico a unos 855 km al suroeste de Cabo San Lucas, en el estado de Baja California Sur, y a 505 km al oeste-suroeste de Isla Socorro, estado de Colima. El ciclón se desplaza 19 km al oeste con vientos máximos sostenidos de 165 km por hora, y rachas de hasta 205 km por hora. Sus bandas nubosas refuerzan el potencial de lluvias en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima, agregó el organismo. Por ello, el SMN recomendó a la población de estos estados extremar precauciones por lluvias, viento y oleaje. Rosa se formó este martes en el Pacífico como tormenta tropical, y se espera que gane fuerza hasta convertirse en huracán categoría 3 el 29 de septiembre, posteriormente, perdería fuerza para acercarse al norte de la península de Baja California como tormenta tropical. Rosa es el decimoséptimo ciclón de la temporada de huracanes en el Pacífico Mexicano.